¡Mazorca! 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 ¡Majorca! Es muy bonita La más sorquita ¡Majorca! ¡Hay de mi mujer! ¡Majorca! Que a ella no le gusta ¡Majorca! ¡Ay que se la toque! La vecina la agarra por acá, la vecina la agarra por acá, que es muy grandota, que es muy bonota, la más gordota, que es muy grande, la vecina la agarra por acá. La vecina la agarra por acá, que es muy grande, la vecina la agarra por acá, que es muy grande, la vecina la agarra por acá. ¡Otra vez! ¡Otra vez, Colón! ¡Se oiga! ¡No se oye bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ay, que es muy bonita! ¡Ey, ey, ey! ¡Mi mazorquita! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, ey, ey, ey! ¡Ay, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Que se oiga el Ey, ey, ey!